En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, la provincia, vive su cultura, su música, su actualidad, su deporte, sus jefes, vive lo tuyo, vive tu radio. Vive Radio. Segovia, 90.4. Bueno, bueno, estamos ya aquí de charla. Bueno, silencio que va a empezar la sección, que si no queda muy mal, ¿vale? Nos callamos enseguida. Llegan las gafas azules. Tiempo de visibilidad y conversación con personas con TEA. Muy buenas a todos, somos José Luis con sus dos marionetas, Alex Casado, el musiquero, Alberto Guerrero, el locutor y mi persona, Andy López-2. ¿Cómo estáis todos? Muy bien. Muy bien. Pues encantado, yo estoy encantado de recibiros. Andy, ¿cómo estás? Pues muy bien. Mi primera pregunta de todos los días, ¿cómo va ese tema musical? Pues como he dicho antes, fuera de misión, que mi primo David está un poco estresado con lo de su nuevo trabajo y con lo de la música y lo ha dejado temporalmente y cuando lo remate, pues volveremos a ello. Yo me intereso por tus proyectos, el manga. El manga, pues va viento en popa, tenemos cosillas que hacer y le estaba diciendo a José Luis que hay una cena de mangánime entre el 25 de octubre y los días posteriores hasta el 31 de octubre para ver qué días elegimos. Bueno, pues en ello estamos. Como siempre, damos un repaso, tenemos que saludar también a Blas, que está por aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Blas? Ah, muy bien. Encantado de recibirte tan elegante como siempre y a Elmo, que ha venido hoy con nosotros, Elmo. Sí, Elmo está aquí. Pues muchas gracias por venir. ¿Se han quedado los compañeros tranquilos en casa o querían todos venir a la vez? No, no, se han quedado todos en casa tranquilos. Bueno, a ver, ah, que está sonando que estaba el micro. Espera, no te lo arrimes ahí que si no suena. Así sí. ¿Te gusta más tenerlo en la mano, Alex? Sí. ¿Por qué? ¿Es más cómodo para ti? Sí. Bueno, pues aquí le tenemos como si fueras Julio Iglesias con el micrófono. Con el micrófono así en la mano, ¿verdad? O como un reportero. Sí. O como un reportero. Como fui yo. Claro, tú fuiste reportero también. Oye, por cierto, ¿alguna noticia del programa? No. No hay nuevas gracias, pero quedaba por emitir alguno, ¿no? No, ya están todos. Ya están todos emitidos. Bueno, vamos con las recomendaciones de hoy. ¿Qué nos traes, Andy? ¿Qué nos recomiendas? Pues, de momento no tengo nada que recomendar. ¿Ninguna serie? Hoy no tenemos serie recomendada. De momento no, porque tengo que buscar una serie buena en la plataforma de Social Anime para ver si a todos les gusta. Ajá. Igual te da tiempo a ir a ver. ¿Alguno de los ensayos no ha sido todavía? No, pero sí que tengo pensado en estar en Sanfrutos, en disfrutar de Sanfrutos. Y no sé, pues, a ver qué surge. Bueno, pues, a disfrutarlo porque llega el viernes, aunque se puede asistir a los ensayos y el viernes, por supuesto, al villancico a las 12 de la mañana, acuérdate, en el transcorro de la catedral. José Luis, tengo alguna cosita por aquí que vamos a escuchar tuya. Claro. Algún audio que escucharemos, pero hoy quiero saber si nos traes también esa buena y mala película de terror, ya que estamos, bueno, haciendo la previa casi, porque la semana que viene tendremos un especial Halloween. Sí, vendremos algunos disfrazados. ¿Vais a venir disfrazados? Bueno, ahora me contéis de qué, pero tenemos hoy recomendación de película buena y mala de terror. Vale. La buena es una saga de siete películas que es de estilo phone footage, cámara en mano. Eso es cámara en mano. Acuérdate que yo, al menos, me tienes que traducir siempre y conocerlo. Sí, sí que sí. Que es de antología, que se llama, como en los videocassette de antes, llamado VHS. Y esa es la mala. La buena. La buena. Toda la saga. Toda la saga. Empezamos con la 1 de 2012. Sí. Su secuela de 2013. Y Viral, que es de 2014, que es la trilogía. Y la nueva trilogía tiene las tres terminado en un número que se ambienta en el año que es, que es VHS 94, VHS 99 y VHS 85. Bueno. Y por último, Bellón, que es la última que he visto en casa y me ha encantado. Bellón. ¿Te ha gustado mucho? O sea, también recomendada. Sí. ¿Y qué es? ¿Qué estilo es? ¿Pero y qué estilo es? Estilo phone footage o también llamado falso documental o cámara en mano. O cámara en mano. ¿Dónde las podemos encontrar? Todas estas películas. Lo podéis buscar en alguna plataforma que hable el español. Y hay otros que tenéis que verlo en subtítulos en español. Subtitulada en español. Bueno, pues ahí están esas dos recomendaciones. Oye, Blas, ¿a ti te gustan las películas de miedo? Bueno, nunca he visto ninguna. ¿No te deja José Luis ver alguna? Mejor estar con Elmo por si acaso. Tendrá pesadillas, aunque él es un monstruo, pero de los buenos. Ah, es un monstruo de los buenos. O sea, que Elmo tampoco. Elmo, ¿tú tampoco has visto ninguna peli de miedo? No. Igual salen corriendo los personajes de la peli, ¿eh? Cuando te vean a ti viendo la peli. ¡Qué va! Como eres un monstruo también. Pero Elmo es de los buenos. Ah, bueno, que es de los buenos. Bueno, pues ahí están esas recomendaciones. Y de la mala. Y de la mala, vamos con ella. Pero, insisto, mala, pero que hay que ver. Recomendada absolutamente. ¿Cuál es? ¿La del otro día? No sé si es insuperable la de la semana pasada de La Rueda Asesina. Pues este es una saga de cuatro películas hecha por una compañía desconocida llamada Full Moon Features, que es The Ginger Deadman. Ginger Deadman, que sería... El hombre de muerte en jibre. ¿Cómo? El hombre de muerte en jibre. Vale. Porque es de un asesino que le han condenado a la silla eléctrica, pero sus cenizas y su sangre se han mezclado con harina para hacer galletas y se convierte en una galleta asesina. O sea, el hombre de muerte convirtió en galleta asesina. Muerte jibre. Muerte jibre. Muerte jibre. Muerte jibre. Muerte jibre. Así sería la traducción. Bueno, pues absolutamente recomendada. Es fácil de encontrar también. Supongo que no de estreno en los cines, ¿no? No. Estará en... Es difícil de encontrar en alguna plataforma. Sí, muy difícil. O en YouTube. Bueno, pues dos recomendaciones. La buena y la mala, pero ambas recomendadas para ver. Después echaremos un vistazo al proyecto de comparativa de personajes, pero quería preguntarte por lo que estás preparando para la semana que viene. Hablaba José Luis de que igual venís disfrazados. ¿Tú de qué, Andy? Yo... Depende de qué disfraz utilice el día de Halloween, puedo venir de otro disfraz diferente. Ajá. Pero no tienes todavía pensado de qué. Pues como me gustan los... Me gustan las películas de miedo, me gustan los monstruos y me gusta la ciencia ficción, pues... Tendría que venir de algún monstruo. Vale. Bueno. José Luis, ¿tú de qué vas a venir? Yo voy a ir de un muñeco famoso que es de la saga de Saul. Ajá. A Billy, que tengo su careta. Ah, ¿y vas a venir con ella? Bueno, madre mía. A mí no me hace falta careta, ¿eh? Yo creo que así ya doy bastante miedo. Bueno, veremos a ver qué me pongo yo. Yo sé que a Alec no le gustan mucho, ¿no? Los disfraces. Lo de esto de Halloween y tal, no mucho. No mucho. Así que no vas a venir disfrazado. Bueno, tendré que pensarlo, pero... A lo mejor sí que tengo alguno, pero a lo mejor no. No. Bueno, pues lo pensamos. Si tienes alguna careta de mar, me la traes. Si nos hacemos aquí una foto, desde luego, para subirla a redes sociales. Lo que sí podíamos hacer... Yo tengo sangre falsa para prestar. Sí, bueno, a ver si se nos va a manchar aquí la mesa de sonido. No, no, con cuidadito, pero puedes traerte un poquito también, ¿no? Y hacemos alguna fotito guapa. Iba a decir que es importante que recordemos nuestro número de contacto, si te parece, Alex, y pedir que la gente igual nos podía mandar todas las ideas que tienen para Halloween. Eso es. Sí. Venga, vamos a ver. El número es el 669597169. Llevamos ya mucho tiempo diciéndolo y no nos digan mensajes. Sí, pues vamos a pedir. ¿Qué podemos proponer para la semana que viene? Pues que sí que nos gustaría fomentar la participación y la interacción con todos nuestros oyentes de la sección. Oyentes que son muchos, desde luego. Oye, ya que hemos recordado este número, el 669597169, que es la forma de conectar con Andy, con José Luis, con Alex, o incluso con Blas, con Elmo, cualquier pregunta. Con Pague, con Dominique o con Triqui. Pague, Dominique y Triqui, que hace mucho que no le veo. A ver si se viene un día. Viene la semana que viene. Ah, le toca la semana que viene. Bueno, pues tenemos que recordar también el número de la lotería. ¿Todavía nos queda la lotería de Autismo Segovia? Sí, alguna. Bueno, vamos a recordar el número. 49.194. Estamos seguros de que va a ser el que sale, ¿no? Posiblemente. Esperemos que sí. También me gustaría decir que todo aquel que esté interesado en venir de voluntario a Autismo Segovia, que sepa que puede, que contactando con la asociación y de la disponibilidad que tenga cada uno, puede venir también con nosotros. Por ejemplo, los viernes a ocio de 6 a 8 de la tarde, o en vacaciones de verano, Navidad o Semana Santa, por las mañanas, de 10 a 2. Bueno, fácil acercarse a la sede y contactar con vosotros, ¿no? Sí, contactar con quien lo lleve y a ver, dependiendo de la disponibilidad y las necesidades, pondréis venir. Muy bien. Oye, antes de avanzar un poco con el proyecto de comparativa de personajes, quería preguntaros por un vídeo que me ha llegado a través de redes sociales en el que veo a José Luis. Con The Soul. Con The Soul. No, The Soul. The Soul. ¿Quién es The Soul, José Luis? Es un cantante famoso de las Islas Canarias, que lo he visto por Google, que nació en las palmas de Gran Canaria. Sí. Y tiene cuatro canciones famosas que son El no te da, Si me porto mal, Corazón y Todas las promesas. Y ahora mi pregunta es, ¿es tu amigo? Porque te veo con él en el vídeo. ¿Le has conocido? Le he conocido, en persona, en una discoteca, que fui con mi prima Nerea. Pero y no solo eso. Fui a Nerea el otro día. Ah. Saludos para Nerea, entonces. Oye, le conoces en la discoteca, pero además te vienes arriba y te pones a cantar con él. Sí, solo el estribillo de todas las promesas, porque esa canción me las entera de él. Ajá. ¿Quieres que lo escuchemos el vídeo o prefieres cantarnos la canción tú? No, que lo escuchen todos. Venga, vamos a escucharlo. Lo quieras. Volví a caer, me quedé aprendiz. No pude controlarme, por eso te perdí. Volví a caer, me quedé aprendiz. No supe valorarte y ahora... ¿Y cómo dice? Soy un infeliz. Todas las promesas, todo ese amor. Hoy siguen destruyéndome lento. Todas estas noches sin tu calor. Bajo la luna hoy te digo lo siento. Oye, magníficas interpretaciones, ¿eh? Yo creo que cantas mejor que él, incluso. Bueno. Deberías hacerte cantante. Yo creo que cantas muy bien, ¿eh? ¿Y fue un poco improvisado o te lo tuviste que preparar? Bueno, era... no sé cómo decirlo. Bueno, pero estabas muy, muy bien, la verdad. Y es una gran experiencia de haber conocido a un cantante en persona. En persona. Y además parece buena persona, ¿eh? Muy majo. Sí. Me invitó a mi prima y a mí a una Coca-Cola y una cerveza. Muy bien, perfecto. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Nos preparamos para el proyecto de comparación? Claro que sí. Venga, vamos con ello. ¿A ti te gusta este cantante? Sí. ¿Le conocías? Porque te has puesto a cantar, ¿vale? Sí. Yo conozco a Blas Cantó. ¿A Blas Cantó? Sí. ¿Tienes el autógrafo también? Eh... no, pero cuando vino a Segovia, cantó bastante bien y encima estuvimos en su concierto en la primera fila. Porque justo estaba él aquí, nosotros aquí. Bueno. Oye, Alex, cuéntanos un poco las actividades que nos quedan por delante de San Fruto. Si es que tienes por aquí el programa, además, si quieres. Entonces, porque yo creo que hay que estar atentos a todo lo de mañana, que es mucho, y al día importante el viernes, que ahí no hay que faltar, claro. No, no hay que faltar. Venga. Pues, por ejemplo, es mañana jueves a las diez y cuarto de la noche, la Plaza Mayor concierto del Nuevo Mester de Juglaría. A las doce menos cuarto de la noche, en la Plaza Mayor con cortejo de Dulceínas, hasta la puerta de San Fruto de la Catedral a cargo de la Escuela de Dulceína de Segovia. A las doce de la noche, en la puerta de San Fruto de la Catedral, prodigioso paso de la hoja del libro de San Fruto. De doce y diez a una y media, la Catedral, espectáculo lo mínimo lumínico en el interior de la Catedral, con acompañamiento de concierto de órgano. Y a las doce y media, de doce y cuarto de la Plaza Mayor, sopas del Santo a cargo de la Asociación de Cocineros de Segovia. Las raciones son a dos euros, que también hay raciones sin gluten. Luego, el día viernes por la mañana, día de San Frutos, a las diez, que sale a la iglesia de San Frutos, marcha de San Frutos. Porque el decorrido es por la roca de San Frutos, Padre Clareta, Avenida del Acueducto, Altos del Pinaridio, Puerte de San Marcos, Salameda del Parral, calle San Gabriel, iglesia de San Frutos. A las doce, la Plaza Mayor, reunión de los miembros de la Asociación de Amigos de la Capa de Segovia. Doce de la mañana en la Catedral, interpretación del tradicional villacico de San Frutos, dirigido por Frank Cabanillas. Y después, misa de honor del Santo. Frank Cabanillas, que ha estado hace un ratito hablando aquí con nosotros en directo, precisamente, de los ensayos. Pues terminamos con el viernes, a ver. Pues a la una del mediodía, la Plaza Mayor, concierto de la Banda de la Unión Musical Segoviana. Que también está el nombramiento a la de Amigos de San Frutos, lectura del Romance de San Frutos. Así que, el acto finaliza con la interpretación del himno a Segovia. Y a la una, también, desde la Alóniga, pasa a Cádiz con los gigantes y cabezudos por los silberios. Saliendo de las Alónigas, van por la Catedral hasta el Acueducto. Luego vuelven para arriba por la Catedral hasta la Plaza de San Martín y la Plaza Mayor. Muy bien, pues yo creo que ya tenemos suficientes citas para... ¿Vas a estar por ahí? Sí. En todo, ¿no vas a faltar? Eso espero. Bueno, vamos con... Gracias, Alex. Vamos con la comparativa de esos personajes. Recordamos en qué consiste este proyecto, José Luis. Comparaciones de personajes de anime, series animadas y películas animadas. Con personajes de Mortal Kombat o de Marvel. Pues vamos con la primera comparativa, que es Nobizuke y Punisher. O de Punisher. O de Punisher. Y... Que este es el padre de Nobita. El padre de Nobita. Bueno, es moreno, va más o menos peinadito como Punisher, pero... ¿Por qué los has comparado a los dos? Los dos son padres. Bueno, el de Punisher era padre porque mataron a su familia y se convierte en este antihéroe. Ay, por eso se pone de mal humor. Frank Castle. Frank Castle. Es un hombre real. Nobizuke y Punisher. Sí. Vamos con la segunda comparativa. Es Levi y Star-Lord. Levi. Levi. Sí, yo pensé que se llamaba Levi, pero ya me he enterado de que es Levi. Levi y Star-Lord. No conozco a Levi. ¿De dónde sale este personaje? Del anime Ataqué a los Titanes. ¿El protagonista? Amigo del protagonista, Andrés. Amigo del protagonista. ¿Y por qué lo comparas con Star-Lord? Pues que son como tipos chulos, pero en realidad son los que mandan. Ajá. Uno para contra los Titanes, aunque tenga cara seria. Y el otro, el líder de los Guardianes de la Galaxia. Ya, ya, ya. Le veo ahí. Esa tipo de música, escucha, la de los 80, de los cassettes. Te has venido arriba, ¿eh? Ahí. Tienes ganar de cantar, ¿eh? Yo creo que ahí deberías cantarnos algo. ¿No te apetece? No. No. Bueno, pues nos quedamos con esa comparativa. Seguiremos avanzando en los personajes la próxima semana. Especial de Halloween. Especial de Halloween. Tendremos disfraces y tendremos propuestas de fiestas para Halloween también. Relatos de miedo, si os parece. ¿Algún libro que hayáis leído? Podríamos hacer... ¿Podrías recomendarnos algún cómic de terror? Búscate algo. O podemos hacer un especial Halloween del manga anime que estamos haciendo, todos los del grupo manga anime. Pues, sí, estaría bien. Buscamos, si os parece, músicas terroríficas, ¿eh? Y ambientamos un poquito... Como la de esto es Halloween de pesadilla antes de Navidad. Pues venga, lo preparamos para la semana próxima. Vamos con la recomendación musical que cada día nuestro fabuloso crítico musical Alex nos trae. Hoy, ¿qué nos recomiendas? Pues una canción titulada Want me not to want you de Paenda. ¿Cuándo la has descubierto, esta canción? Pues hace algún tiempo. Vamos a ir a recuperarla. I don't even hide it Cause you'd see it in my face anyway Maybe I've been blinded And I hunched, I feel what I play And even if I say it's gone, I still wanna go back Even if I know it's wrong, I still feel it ¿La conocíais, Andy, esta canción? Pues sí. ¿La has bailado en alguna ocasión? Bailado no, pero conocido sí que la he conocido. ¿José Luis, te gusta? Yo no la he escuchado en la vida, pero me encanta. ¿No te animas, Blas, a bailar un poquito con este ritmo? No, gracias. Oye, una pregunta que se me ha quedado en el tintero, que esto está muy bien decirlo. ¿En el tintero? ¿Dónde tienes la tinta? La tinta la tengo aquí en el escritorio. Oye, Elmo, ¿tú te vas a disfrazar de algo? Imposible, Elmo. No puede. Pues fíjate, Elmo, que a mí Blas, estoy pensando, imaginándole disfrazado de Drácula, del conde Drácula, ¿no? No quedaría bien. Bueno, si tenemos al conde Drácula, al conde Drácula. Ya, por seguir un poco, te podrías poner unos dientecitos ahí. Mejor de Jason Borges, de la saga de viernes 13. Bueno, ¿vas a venir disfrazado? Ah, no, que no te toca a ti la semana que viene. Le toca a Triki. Bueno, claro, le toca a Triki, es un monstruo. ¿Quién va a venir la semana que viene? Pues el monstruo de las galletas. Así que... Bueno, nuestra ronda de saludos en estos últimos minutos con este tema de paenda precioso. Por cierto, Alex, ¿a quién quieres mandar saludos hoy? Pues no sé. Ahora viendo el videoclip, esta cantante tiene el pelo de color azul. ¿De color azul? Sí, ¿y eso qué te sugiere? Pues que hay poca gente con el pelo de color azul. Y desde aquí me gustaría que hubiera más gente con ese color de pelo. Claro que sí, porque estamos hablando desde las gafas azules. Y ese color azul que visibiliza el autismo. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Andi, te gusta esta canción y ese pelo azul. ¿A quién saludamos hoy? Pues a los de siempre a Raúl Velasco García, a mi amigo Joaquín, a mi primo David, a mi Macuca, a Mario Fuente Taja y, como no, a mi cuñado Gurnico Vos. Gurnico Vos. José Luis, te saludo. Le mando un saludo sobre todo a los dueños de Sala Ática Night Club. Toma. Que es la discoteca donde he estado y que he conocido a The Soul. Pues ha sido una buena, una muy buena noticia. Nos ha encantado oírte cantar, que lo haces muy bien. Blas, un saludo. Le mando un gran saludo. ¿A quién? A Luis Alberto Sancho, que es el padre de mi amo. Pues Luis Alberto, un saludo desde aquí, desde Blas. Y Elmo, tu saludo final. Elmo le manda un saludo a todos nuestros oyentes segovianos. Pues un saludo para todos ellos. Yo voy a mandar un saludo ahí, hoy, a Lorenzo Aragoneses, Roberto Carlos Cadie y Manu Rodrigo. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes? Los cámaras de la 8 Segovia. Bueno, algunos de los componentes del equipo técnico. Ahí están, ese saludo que seguro que les va a hacer muchísima ilusión. Gracias, compañeros. ¿Nos ponemos en marcha para Halloween? Sí. ¿Semana que viene? Igual cuando lleguéis no, os conozco, porque si venís disfrazados. Hombre, podemos darte pistas de nuestros disfraces. Ah, vale, vale. Como ha hecho José Luis con lo de su máscara del disfraz que va a llevar. Bueno, pues ya tenemos alguna pistita. Muchas gracias, José Luis, por habernos acompañado. Igualmente. Vendrás disfrazado, vendrás con Triqui y con... Nadie más, solo Triqui. ¿Solo Triqui? Dominique no se va a quedar ahí un poco con ganas, ¿no? No. Bueno, Alex, muchas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana hacemos un especial Halloween. Yo me encargo de la música y vosotros de la sangre falsa y de esos disfraces. Sí. ¿Vale? Gracias, compañeros. De nada. Tiempo de visibilidad y conversación con personas con TEA. Jóvenes con Autismo comparten radio en Vive Segovia. En Vive Segovia. En Las Gafas Azules. En Las Gafas Azules. En colaboración con Autismo Segovia. ¡Gracias!